Un 25% de la población adulta padece hipertensión. Cuando me dijeron que era hipertensa era por eso, porque estaba siempre mareada, tenía muy mal cuerpo. La tengo muy normal, pero por las pastillas, que no fuera por las pastillas me subiría horrores. 15, alta, más bien alta. Una dolencia silenciosa, que provoca un gran nivel de riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca, un infarto de miocardio o lesiones en el riñón. El diagnóstico de la enfermedad es sencillo, ya que basta con tomar la tensión arterial y realizar un cribaje en la población para detectarla. Es lo que se realiza hoy en este centro de salud con motivo del Día Mundial de la Hipertensión. Un screening de la población que no tenemos controlada, que es de los pacientes desde 15 años hasta el final de su vida, pero que no se hayan tomado nunca la tensión. Sientes que no está detectada la enfermedad, que la enfermedad es silenciosa y entonces el problema que acarrea es grave si no se detecta a tiempo. CECOBA recuerda que la proporción de pacientes hipertensos controlados aumentaría si conocieran su presión arterial y las cifras que ésta debería tener, ya que así el paciente se preocuparía más de seguir el tratamiento. Suelo tener con las pastillas que me estoy tomando unas 13 o 14. El otro día me la tomé y tenía 15, pero vamos, suelo tener pues eso. Y ahora en verano me bajo un poquito más, a 12, a 11. Lo que es la baja la suelo tener 10, 10 y medio, bastante alta. Me llega hasta 12. Y lo que es la alta, pues depende. Pero a mí me preocupa más la baja. Me tomo unas pastillas para la tensión y me la regula. Entonces la voy teniendo pues a 7 o a 8 la baja y la alta pues sobre unas 14 o por ahí. Un factor de riesgo es el exceso de peso o la ausencia de ejercicio físico, ya que se calcula que el 50% de las personas obesas son hipertensas. Los malos hábitos alimentarios también juegan un papel importante, ya que el excesivo consumo de sal puede provocar hipertensión. La tengo alta, pero estoy tomando unas pastillas y me las llevo a controlar. O sea, hago bastante ejercicio y ando todos los días en el sombrador floral. Estamos haciendo aguallín y algunas veces pues hago yo por mi cuenta la natación. Acciones de prevención de hábitos y formas de vida saludable desde edades tempranas mediante la educación para la salud en el ámbito escolar también son importantes para prevenir la aparición de estas enfermedades en la edad adulta.